Baúl de los recuerdos Yo llevo en el alma una amargura dolorosa espina que me mata es que en tu partida me tortura y en silencio lloro mi dolor fuiste tú mi fe y mi esperanza meta de mis sueños juveniles eres la ilusión que no se alcanza eres tú la dueña de mi amor Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos